Llevamos cinco años innovando, ofreciendo soluciones de acuerdo a las necesidades de nuestros integradores. Hoy más que nunca, reconocemos que somos parte de una gran familia, que nos hemos fortalecido ante las dificultades y hemos asumido los cambios como oportunidad. Hola, soy Víctor Manzanilla de Abloy Colombia y en esta ocasión quiero darles mis felicitaciones por el quinto aniversario a todo el equipo de DLT en Perú, quienes siempre distribuyen los mejores productos y las mejores soluciones para el mercado peruano. Sigan concentrando éxitos y vayamos por grandes proyectos. Felicidades a todo el equipo de DLT en su quinto aniversario. Cinco años no es poca cosa y agradezco que hayan podido crecer junto a nosotros. Quería desearles un muy feliz cumpleaños, la verdad que venimos transitando este camino desde hace muchísimos años, juntos, con mucho éxito y bueno, que sigan los éxitos por muchos años más. Estimados amigos de DLT, de parte del Grupo Optex queremos extenderles nuestras felicitaciones en el quinto aniversario de su empresa. Hola amigos de DLT, felicitaciones en este quinto aniversario. Nosotros en Avilicon estamos muy contentos de contar con ustedes como nuestros distribuidores en el país y estamos seguros de que vamos a tener muchos años más de trabajo juntos. Hola amigos de DLT, queremos saludarlos a nombre de todo el equipo de Highton Perú en su aniversario. Es un placer trabajar con ustedes, esperamos nuevamente como les dije que esto pase pronto y ya nos vamos a ver. Feliz aniversario. Quiero felicitar al equipo DLT por su quinto aniversario. Día a día ustedes nos demuestran que esto sí es posible. Felicitaciones y que sigan los éxitos. Un saludo de todo el equipo Curucagua. En esta ocasión quiero mandar un saludo muy afectuoso a Eduardo Arana y a todo el equipo de DLT por su quinto aniversario. Sin duda alguna cumplir 5 años es un hito muy importante y merece celebrarlo. Estoy seguro que vendrán muchos años más llenos de éxitos y de logros. Ustedes como DLT son una de las propuestas más serias que nosotros tenemos para la implementación de proyectos. Definitivamente son nuestro aliado estratégico. Por estos 5 años contribuyendo al crecimiento de nuestro Perú, gracias.